Necesito que suban al escenario del coro Vamos a comenzar cantando En la voz de Virginia Valdominos El himno de la patria del poeta A ver, por favor A ver, un instante ¿Quién no tiene el numerito para la rima? Ah, por favor El cuadro de quien lo tenía, mostrálo Mostrá el cuadro de quien lo tenía acá Otra forma Este es el cuadro que se va a sortear Y hay un dibujo también ¿Te falta alguien? Bueno La lástima es que espera hasta el final del espectáculo La patria del poeta ¡Voluctuosa! La semilla aquí me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y me tiemblo Desea a su vez Entrán otros frances Decreto a la reseca meseta Castellana La patria del poeta Arrancaré Arrancaré Perfumes de tus bocas Como de flores De la estación del sur Y alguien dirán que sé Los colores del poeta Vos serás gris Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aroma de mi boca, Valle de los astros y miro de luz. Todo te he cansado con el oxígeno, Riten y coesía, burnos de un inicio, y que el espectador, Sobre el rastro que acorban, Detra las letras de panzanas, De berita, se hace tiempo de gestos. ¡Ven a su patro y miro! ¡Ven a su patro y miro! ¡Ven a su patro y miro! No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas nubes, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de los verdes. Meteoricas, pasión del arco iris, sueña un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada y el pantonero de la muerte desonada y los ojos tan grandes del rubí soy del telés y cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz de serenca, suena de la mitad, las marinas de suelo sonido, un lugar del tiempo, cantó y estalló cada vez y cada vez, que es un sereno, que es un sereno y en el ambiente, que es el vacío de cada que conozco, que ya no se debe recono los espacios, los infinitos con la deméter y cadena de los cielos. ¡Pampa! ¡Pampa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con ustedes el espectáculo flamenco, tango y poesía. Un amor imposible que se hace realidad esta tarde aquí con ustedes. Les presento a las artistas. A la guitarra flamenca, Antonio Amaya. Al cante poético y autor de las letras y el productor de todo este movimiento artístico, Miguel Oscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo. Esperanza de un pobre sin trabajo. Y con nosotros, y con ustedes también, Virginia Baldomino, ¡el gran escenicero! El maestro, Antonio Amaya y el ángel gitano, les ofrecerán por soledad. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Qué te gustan? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Antonio! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy el canton Soy el cantor que dije sonriente no tengo nada que perder solo mi canto así que usted y yo podríamos besarnos pisar nuestra tierra volar más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es sincero honesto quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado el intentante el seo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos de la mente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir 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 yo sería el cantor y usted mi canto que no es historia real. Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo pico, caminamos lentamente hasta llegar a la plaza de un poblado diferente. De golpe, la niñezco. Esta noche es una gran fiesta, aunque nadie nos permita, desnuda va a bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en su mano que a mi niña lo regaló. Un milagro, dijo la niña, el milagro me cayó. Y el ángel se fue contento y al irse no saldó. La niña y yo comenzamos a correr por la avenida. Para llegar a la fiesta, con tiempo para ensayar. El vestido tan rojo, que la niña renuncia. Y yo me puse a cantar como un loco de alegría. Y así bailando y cantando, en la gran pieta del pueblo, recibimos un aplauso que jamás volveremos. Y de golpe, la niña renuncia. Esta noche es una gran fiesta, aunque nadie nos permita, desnuda va a bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en su mano que a mi niña lo regaló. Milagro, dijo la niña, el milagro me cayó. El ángel se fue contento y al irse no saldó. Ay, Dios mío, me guarde cuánto sufrí. ¿Está Carmen Salamanca? Estoy. Nuestra chistóloga oficial le va a contar un chiste. Tenga cuidado, que son todos menores de edad. Se lo voy a contar a todos. ¿Qué? Que se lo voy a contar a todos. Sí, ya. Él, hola, quisiera conocerte mejor. Tengo 38 años, soy diputado y soy honesto. Ella, hola, encantada. Tengo 34 años, soy prostituta desde hace 15 y soy virgen. Le dije a mi marido que me llevara a ver los miserables. Y ayer por la tarde estuvimos una hora sentados al frente del Congreso y nada. Va un señor por delante del Congreso. Van de políticos, no sé si os habéis acudido. Va un señor por delante del Congreso, los diputados y escucha. Chorizo, ladrón, corrupto, filisteo, hijo de... Y entonces se dirige al guardia de la puerta y dice, señor, ¿qué pasa? Se están peleando. Y dice, no, me parece que están pasando lista. Bueno, vamos a hacer ahora... No, yo no cuento el chiste, que soy muy malo. He jugado de más. No, yo no cuento el chiste, que soy muy malo. Quiero confesarme, delante de la gente y mi familia también. He jugado de todos y todo lo perdí. Y prometí a mi mujer darle pie a flamores de él. Una noche vi en el cuarto, jugándole en el casino. Seguro la suerte, me dijo. Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amar mejor me apura Yo suerte te daré Si pudiera deligarte de tanto compromiso Y amar mejor me apura Yo suerte te daré Y para darme ánimo Y yo no le creía Cuando el hogar salió Y para darme ánimo Me dijo Y para darme ánimo Y para darme ánimo Yo no le creía Cuando el hogar salía Tuve ganas de amarlas, de amarlas, pero dije por rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte abandonada por mis vicios morales, presó mi frente y se gase un perro de dolor. La suerte rechazada por mis vicios morales, presó mi frente y dijo que serás un perro de dolor. Habría si pudiera delirarte, de tanto compromiso, llenarme con locura, la suerte te daré. Si pudiera delirarte, de tanto compromiso, llenarme con locura, la suerte te daré. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 que se aleja y la nueva vida viene cuando ella se mueve delante su cuerpo para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo es verde, con mi cuerpo, en blanco, al viento. Para el amor, mi niña, su cuerpo es verde, con mi cuerpo, en blanco, al viento. ¡Bravo! Gracias. 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 ¿Cómo fue París o Buenos Aires la que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento? Soy del campo a la brisa que se muere al arrastrar con pieza. La cintura de plata que se rompe al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para ver la mañana. La percanta morrida que está vagando un taco de vida. Tienes que para de flora, a fe en la de flora, a mar de la flora. Soy del campo, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o locos me ladran a la luna cuando en la acera yace la hada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de estero la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Así donde lo espera Que te va a dar la junta La junta buena Que no comparte nunca contigo el ganador Gracias Y también Soy del tango El obrero que roba Me encande en sus hijos Un poco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas Porque el varón de la esquina Ya no quiere Al brazo En el inicio de nuestra relación artística Yo soy un hombre de ciudad De cemento De tres calles ¿No? El que ya me invitó a un café En Alcalá de Henares Yo llegué ¿Eh? ¿Eh? Preguntando Preguntando Tardé tres horas Desde Madrid Alcalá de Henares A llegar al bar Me senté en una sillita Y me está a esperar Me está a esperar Y Virginia La manía ¿Entendés? Yo vi que el camarero Me empleaba con sorna Como diciendo Mira este tonto Esperando a la mujer Que me diga Entonces para que Para engañarlo al señor Y además Para decirle la verdad Saqué un cuadernito Y me puse a escribir Un poema Que se lo dedico Amablemente A Virginia Mientras te espero En el bar Mientras te espero Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Tal misma tarde que nunca Coqueta y múmida y metida Saludando a todo el barrio Y en la calicia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tu labio Tu cuello Tu sin razón Y tú Me dirás mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Necesita Con poema melodía basa Que te arranque una lágrima Así no podré dudar Que mi deseo me ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y múmida y metida Saludando a todo el barrio Y en la calicia tal Subiendo por tu cintura Subiendo por tu cintura Luego besaré tu labio Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar 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 Bueno Llegó la hora Vamos a dormir así Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta Esta noche bailar Esta noche bailará Vamos a dormir la fiesta 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 yo tengo una relación muy estrecha que poeta no tiene una relación estrecha con Dios aún los poetas malditos tenían una relación estrecha con Dios bueno, ¿qué le parece, don Amaya? ¿es que gusta? sí, a la gente le gusta bueno, a mí también, ¿no? y de paso descansa la línea y de paso descansa la línea ¡Gracias! 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 Bueno, para ir terminando por hoy me divorciaré por fin es un poema que escribí a los 63 años que me llevó a hacer cine yo creía que era un poema del cine y así nomás pero a partir del poema ese tuve que hacer cine ya llevo 5 largos metrajes y 25 contos hay una de nuestras películas que se llama Infidelidad entre signos de interrogación que tiene 1.500.000 entradas pueden ver es muy interesante me divorciaré por fin de mi padre de mi madre y la bajada de Ángel me divorciaré a los 63 del amor porque desde que niñarte y nadie se sorprenda que a los 63 comience una carrera la vencida también me dice me dice sorprenda que a los 63 comience una carrera la vencida también a Carlitos el muro me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corre con la a Carlitos saludo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corre con la luna y de alguna señora que le tomaren búho con las fresas heladas y el chocolate búho y de alguna señora que le tomaren búho con las fresas heladas Y echó a volar Amaril Me da miedo Levarla en el cuerpo Venirá acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marlene Amaril Me da miedo Levarla en el cuerpo Venirá acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marlene Y nadie se sorprenda Si a los sesenta y tres Comienza una carrera La vecina de Cáceres Bajalitos Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos Segundo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda ¡Bravo! 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 lo que pasa es que lo que me queda son muy fuertes ¿sí? ¡Diburcio a los 70! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Se anima! ¡A por ello! Bueno Quiero agradecer vuestra presencia y vuestros estímulos que no es común Gracias Hoy te canto, amada mía para poderte decir que el amor que te tenía se ha jugado con la flora y se ha jugado con la flora y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido decir pero cuando desayuno están mis huevos ahí sobre la mesa esperando mi huevo frito se está rico, lleno y menos como sin ninguna validad No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al volver del trabajo esa se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra en su granita y mueve el culo con gracia a festejar mi herada Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como un amor después me estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de mi oro después me estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella resiste en voz alta los poemas de mi oro me quedo dormido y sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor me quedo dormido y sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna yo soy el rey cantor y ella ¡Bravo! 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 Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Argonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Bravo! 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 ¿Tienes números, no? ¡Uy, qué cuadro! ¡No, no, no quiero el oro! ¡Yo te lo compro! ¡Ahora le doy el micrófono y para los chistes no! ¡Ay! Aquí ya tenemos números, ¿eh? El 1 El 2 Y el 3 Te voy a contar un chiste anacrónico porque ya es de hace tiempo pero que me ha hecho mucha gracia. Resulta que están Rajoy y Zapatero en un bar a la altura de las 9 de la noche. Y pasan las noticias a las 9, ¿no? Entonces, están ahí hablando y la noticia, hay un señor que se va a tirar este suicida, se va a tirar de la ventana, amenazó, no sé qué. Y dice Rajoy, ¿tú qué apuestas, que se tira o que no se tira? Y Zapatero, te apuesto 500 euros, ¿a qué se tira? Dice Rajoy. Y Zapatero dice, pues yo creo que no se tira. Y cuando está sacando el billete, va el tipo en la televisión. ¡Niii! Y se tira. Y Zapatero dice, bueno, venga, una deuda es una deuda, te lo doy. Y va Rajoy, cobra, cobra, cobra. Y dice, bueno, yo no había visto las noticias de las 3, así que he hecho un poco de trampa. Y dice el otro, yo también, pero no pensé que se volviera a tirar otra vez. En fin, volvamos al momento actual. Todo el mundo tiene el papelito, papelito, papelito. No lo ve, pero... Pensás que no le vemos, ¿no? No tiene papelito. Bueno, pero usted, usted téngalo en la mano. Téngalo en la mano y se acercan y ya lo vemos nosotros, ¿vale? A ver, vamos a fijar este dibujo que es de Miguel Oscar Merasa. Aquí presente. Vale. Que tiene su papelito en la bolsa. Yo tengo papelito también, ¿eh? Pelú no tiene. Pelú, ¿eh? Yo aquí tengo la bolsa. A ver, que alguien se acerque porque si... A ver, una mano... Se me cae el dibujo. A ver, una mano... No, 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 no. La mía, la mía, la mía. Mira, por aquí viene. Ah, venga, 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 venga. ¿Venga, venga, venga, venga. ¿Venga, venga, venga, venga? Y esto, eh... Si, a ver, es de casa el suyo. Una sola, eh. Una sola, eh. ¿Qué? No, 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 no. Me nace. Miren diez casones. ¡Uy, uy, uy! ¡Se cayó! ¡Qué pesado, eh, señor! Es que no me puede mover. Tengo aquí. Uy, qué desgracia. ¿Cuál? Uy, digo... Es un número pago. Muy bien. El 32 tiene el señor. ¿Cuál es? Luego un patito. El 22. ¿Quién rendió el 22? El 22. Muy bien. Muy bien. Te da mucha vergüenza, pero da igual. Lo tienes. A ver. Sí, es el 22. Muy bien. El número 22 tiene. ¿Dónde? Sí, pero... ¿Dónde me pongo? Ahí, ahí. Muy bien. ¿Qué se queda? Vale. Gracias. No te vayas. No te vayas. No. No te vayas. Yo le voy a la bala y la frente. Vale. Ahora. A ver, cuadro. Lo mires. Mostra. El que pintó Murillo. Así es, la rápida. Un cuadro de Miguel Oscar Menaza. Qué lindo, güey. Los números se caen aquí. A ver. El afortunado afortunado. Ay, 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 ay. ¿Quién vino después de la señora? ¿Qué te puede ser? ¿Eh? ¿Quién vino después de la señora? No, no. Así es. El 32. El señor. El 32. El 32. El 32. Oye, el E que tenía una cita, ¿eh? Más allá de las parejas habituales y eso. No, no. No, no. No, no. Pues venga, dale, dale. Claro, no sabemos si está él. A ver, dale, dale. Qué bonitas estas historias de lavapiés. Son lindas, ¿eh? Son lindas. Qué cosa maravillosa. ¡Nada es increíble! Focando, Virginia, Valdomino, baila. ¡Nada es increíble! De labor, siempre. A ver, la señora del cuadrito, primero no te hagan la loca, que te están tirando los tecos. Bueno, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.